La nueva sangre grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre grupera. 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 La nueva sanguínea grupera. La buena sangre grupera. La nueva sangre grupera. ¡Gracias! ¡Gracias!